¡Aquí, no! ¡Dios! ¡Qué momento, por Dios! ¿Cómo fue Sebastián? ¿Cómo fue Mauro? Lo del Meteorito. Empiecen con el Chamuyo. No, no. Empezó la guitarra. Empiecen la guitarra. No, no. Nosotros estábamos tocando y de pronto se cortó el sonido y la luz del escenario. Se cortó todo, sí. No sé si por casualidad o por... ¿Por qué? Escucharon una llamarada. No, no. Se vio así la luz de golpe y como si sería de día y quedamos sin sonido. ¿Durante un segundo, dos segundos? ¿Y la gente, la reacción de las personas? ¡Hijo de puta! ¡Un buen mal de palada! ¡Claro! ¿Usted cree, Cabito Néstor, todo el meteo? Fue un ovni, claramente. ¿Y por qué se cortó el audio? Porque no apagaron la luz. Nosotros pensamos que había sido el Grupo Electrógeno también, posiblemente. Habla el País. Lo tenemos al meteorito. Muchas gracias por venir. Fue el foco de la producción tremendo, ¿eh? Gracias, Ben. Con un pre-imparte. Bien, a ver. Estoy re caliente. No me dieron ni un mango. Fue la atracción del principal de la noche. La principal de la noche. Fue la atracción principal. Fue la atracción principal de la noche. No sean roñosos. La próxima. Vamos, miti y miti. O si no... ¿Cómo? O si no le caigo en el escenario la próxima vez. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! La quedó, 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 la quedó. ¡Bueno, se mueva! Subo un pre-infarto, tiene tres estés, no estamos... Se nos va a ir Juan Carlos Ullida. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos... Los Tequis presentando Rock and Tequis. Atención con la versión de un tema de los Beatles cantado en Quechua. ¡Tremenda, eh! Ya volvemos, dale. ¡Vale! 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 ¡Vale!